Hola, bienvenidos a Random Topic en esta nueva sección que es hablando de videojuegos para hablar de cosas que no son estrictamente de MMOs y estoy aquí con el amigo Geek y con el amigo Raúl. Bueno, estamos ya con los tuotis, que es lo que querías escuchar. The Witcher of the Year. Son nuestra versión de los gotis, de los game of the year. ¿Qué particularidad tienen nuestros premios? No tienen ningún valor, que están escogidos según nuestros gustos particulares. Eso no quiere decir que nosotros entendamos que ese es el mejor juego para todo el mundo o el mejor juego de conducción para todo el mundo, sino que es el mejor juego de conducción para nosotros. Y mira si queremos mirarlo desde nuestro punto de vista propio nuestro, intrínseco dentro, que cada uno dirá el suyo. No habrá uno global para Random Topic. No. ¿Vale? Random Games no tendrá uno global. Hombre, yo creo que si coinciden dos de tres, por democracia, lo hacemos global. ¿Vale? Pero así a grandes rasgos. Por no hacerle llegar dos estatuillas. Porque a ver dónde las ponen dos. Yo ahora rápidamente digo las categorías que tenemos, ¿vale? Y después iremos leyéndolas. Dejaremos obviamente el mejor juego del año. Para el último. El The Witcher of the Year será el último. El The Witcher of the Year será ese, ¿no? Pero las categorías son mejor eSport, mejor juego de plataformas, mejor expansión, mejor historia, mejor aventura, mejor mundo 1-1 o mejor inicio de juego, mejor franquicia, hype del año, mejor banda sonora, file del año, mejor sandbox, mejor RPG, mejor MMORPG y mejor juego. Si no me he equivocado. ¿Te las he dicho todas? Sí, las he dicho todas. Como podéis ver, nos hemos cepillado aquí en la de los shooters. Van a salir premiados 17.000. Sí. Aquí cada uno tiene su... Pues las tengo ordenadas de otra manera. Tú vas dando un paso, David. Vale. Y empieza Raúl, sigue Geek, y yo el último. Me da igual. O sea, empiezo yo. O sea, yo digo la categoría y tú empiezas a decir. Y yo empiezo. Venga. Vamos a empezar por una fácil. Vamos a empezar sin arriesgar, ¿vale? Mejor eSport de 2017. ¿De 2017? Y yo es que haya salido y que no haya salido de 2017. Que esté al mejor de este año. Me da igual si salió en el 1942. Sí, sí, sí. De igual, de igual. O sea, esto está claro. O sea, por ejemplo, por esta regla de tres, si solo tienes el juego de este año, en esta categoría, el mejor jugador de Sports tendría que ser o un jugador que acaba de empezar o... Claro, tenía sentido. O sea, un equipo... El balón de oro solo se lo podría dar a un jugador que hubiera nacido este año, que hubiera empezado a jugar este año. Exacto. O sea, es el mejor juego en esta categoría en concreto, ¿vale? El rookie del año se lo dan a quien empieza ese año. Sí, claro, el rookie del año. Pero ese tiene sentido. Ese tiene sentido, ¿vale? Pero el mejor jugador del mundo es el que mejor ha jugado en el mundo ese año. El por ySport es el que mejor ha hecho 10x este año. Exacto, ¿vale? Que es el LoL, lógicamente. Para mí, ¿vale? Sin jugarlo. El League of Legends. Yo estoy de acuerdo. Para mí es el LoL. Yo también, y es más, por puntualizar un poco, este sería... De los pocos creo que vamos a coincidir, ya lo avanzo. Por eso me lo he quitado rápido. Pero por lo que hemos llegado a ver, ¿no? Por los All Stars, por el Mundial, por la magnitud de los eventos, por donde está llegando el deporte electrónico y que este es un exponente, si no el que más, está entre el top 3 de máximo exponente de eSports porque se lo están haciendo a lo grande y es brutal. Que me vi la semifinal del Mundial en el móvil en el hotel en Rusia, loco. Claro, o sea... ¿Qué me estás contando? No había hecho nunca nada parecido. Que también, no sé, esto es como la Champions League, tío, de los sports, creo yo, ¿eh? Yo sin seguirlos, ¿eh? Sin seguirlos. Pero lo poco que sigo, ¿vale? Casi siempre es del LoL. Vale, pues vamos a entrar un poquito en la salsa. Venga, vamos a empezar, vamos a seguir con el mejor juego de plataformas. Venga. Super Mario Maker, el de la Nintendo 3DS, que es el que salió este año. El de la Wii U salió el año pasado. Super Mario Maker. No es una mala opción. No es una mala opción. Claro, Super Mario Maker, o sea, es el juego de plataformas. Puedes dar una razón sencilla, ¿eh? Para adornar un poco la opinión. Sí, sí, no, lo adorno. O sea, es un juego de plataformas donde te permite hacer el juego de plataformas. O sea, es que es redondo. O sea, es perfecto. 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 Pero chapó, Raúl, ya está perfecto. Lo has clavado. Ahora, Geek. Para mí, yo voy a decir, no he jugado ninguno, yo creo, plataformero, pero diré que por los análisis y por lo que he leído, el Old Boy. Pues sí, me lo has copiado, de hecho. Ah, mira. Pues mira, también tenemos ganador de esta categoría. Old Boy, exactamente. Old Boy que hablamos de él precisamente en el anterior, no, en el otro, creo que fue. En el otro, fue recomendación. Que fue nuestro recomendado. Y explicamos un poco de qué iba. Así que si queréis saber un poco de qué va, vais a escucharlo y al final de todo lo tenéis. ¿Vale? Old Boy como mejor juego de plataformas de 2017. Perfecto. Además, creo que merecidamente, ¿eh? Mejor expansión. Bueno, esto está claro. Siendo los tuotis. Siendo los tuotis. O sea, está claro. Yo lo tengo muy claro. Hombre, para mí la del The Witcher 3. Blood and Wine. Blood and Wine. Sí, yo también. Y yo también. Nadie ha dicho la del WoW. No, no. La del WoW. ¿La del WoW? ¿O la del WoW? ¿Por qué? Yo ni sé lo que entra en la expansión. O sea, que sepas, que sepas, ¿vale? Que podría ser, Blood and Wine podría ser tranquilamente mejor juego del año. ¿Vale? O sea, imagínate. Bueno, le hemos dado categoría para que no sea el mejor juego del año. Correcto. Vale, pues seguimos con mejor historia. Ahora aquí esto ya es, esto es guerra abierta ya, entre todos. Es que hay que decir que no sabemos cuál es el que ha elegido. No, no. No sabemos nada de los demás. No sabemos. Cada uno lo ha hecho por su cuenta. Yo aquí pongo el Tyranny. El Tyranny. Tyranny, de Obsidian. Yo, el Zenith. Zenith. Sí, que de hecho hicimos un análisis también. El humor. Sí. Yo, el Tyranny. Tyranny. Es muy sorprendente. Es muy sorprendente. Y Raúl lo ha dejado con el culo roto. Es que eres el malo. Eres el malo, tío. Mola. O sea, es fascinante la historia del Tyranny. Mola mucho. Ahora, si quieres hacer... Del Zenith no hablamos porque, de hecho, tenemos un análisis y de escucharlo. ¿Vale? Pero el Tyranny no solo es el... O sea, para que os hagáis una idea, es un imperio que han ganado los malos. Han ganado los malos. Sí, los malos por su forma de hacer las cosas. ¿Vale? Han ganado los malos. Y hay una rebelión, ¿vale? En la que un grupo de insurgentes pues toma control de su propia región. Y a partir de ahí, pues intentan conquistar el territorio adyacente. Y entonces tú no eres un héroe de ser... No, no. Eres uno de los malos. Claro. ¿Vale? Eres uno de los malos que dice esto. ¿De qué van los héroes estos? ¿Vale? Y vas ahí en potestad como de mediador. ¿Vale? Y se supone que tú lo que tienes que hacer es imponer la ley del malo. Del malo. ¿Vale? De una forma justa. Sí, bueno, justa para ser malo. Claro, justa según las leyes del malo. Claro, pero tú tienes que ajustar. Y además, lo más fascinante de este juego lo que... Porque esto ya así suena guay y es molón. Aparte de que los personajes, la trama, el mundo, todo está muy bien desarrollado. Hay muchísimo contenido de trasfondo, ¿vale? De lore. Pero lo que más mola es que es un juego que te puedes pasar en unas 40 horas, ¿vale? Que para ser un tipo de juego de estos, pues tampoco son tantas. No son tantas porque hay mucha letra. Pero, pero, es que las decisiones que tomas cambian la historia radicalmente. Sí, es imposible hacerlo todo a la primera. Verlo todo a la primera. De hecho, solo en el inicio ya tú decides cómo hiciste los tratados para vencer esa guerra. Y ya te sitúa la historia de una manera muy distinta si lo haces de otra manera. Y los cambios son significativos. A la hora de afrontar las cosas, a la hora de las misiones, a la hora de los enemigos. Cambian muchas cosas. Es muy sorprendente. Me dejó con el culo roto. O sea, en serio. Sí, sí, sí. Y es un juego de rol clásico, ¿eh? Sí, sí. Chicos. Le doy a la barra espaciadora, ¿vale? Pues, boom. Ahí en tu cara, ¿eh? Sin novar en el combate. Salud. Salud. Jesús, Jesús. Vale, pues nada. Ah, pues tenemos este momento. O sea, de momento hay ganadores claros en todas las categorías. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquí creo que se va a acabar. Aquí se va a acabar. Se acaba. Me ocupo yo de que se acabe. Sí. Mejor aventura. Mejor aventura. Yo he puesto el Uncharted 4. Exacto. Un Aventura. Un Uncharted 4. Yo también. Así que ha tomado por qué va a acabar. ¿Qué va a acabar? Yo he puesto Silenze. 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 Yo he ido a lo que... Una aventura gráfica que os hablé hace poco también en el podcast y que me parece maravillosa, sinceramente. No, yo he ido a lo seguro. Sí. Yo he ido a lo seguro. El cierre de una saga, ¿no? Sí. Una película de aventura. Una película de dar botones. Con un héroe carismático, un montón de acción. No era una mala apuesta tampoco, ¿eh? Vale. Mejor Mundo 1-1. O sea, mejor inicio de juego. Sí. Yo esta categoría la dejo desierta. En protesta. No, la dejo desierta en plan... O sea, lo hago a posta, ¿eh? ¿Por qué? Porque no ha dicho Final Fantasy. La dejo a desierta en protesta por lo mal que se hace en el sector, el inicio de los juegos. Las putas guías. Ah, fuera. Lo dejo a desierta. Nadie se lo merece. Castigaos todos. Yo he dudado entre dos. Uno era el Zenith, que ya adelanto que no. Pero el inicio de Zenith hay que decir que es muy bueno. Y he puesto el Battlefield 1. Por el prólogo que tiene. Me sorprende. He puesto Zenith. Zenith, mira. Nos hemos quedado por... He puesto Zenith. Sí, sí, sí. Es que me parece... O sea, no os podéis llegar a imaginar lo flipante que es que nosotros tres coincidamos en las categorías. Sí. Porque si vosotros leyerais las conversaciones de WhatsApp sobre juegos que tenemos nosotros, no tienen nada que ver. Nada. ¿Vale? O sea, nada que ver. O sea, sobre todo que yo coincida con Raúl. Es muy complicado. Y no hemos coincidido en pocas ya, ¿eh? Sí, sí. Es complicado. Pero bueno. Pues nada, pues en esta no hay ganador. Esa se queda vacía, sí. Se queda vacía. Mejor nueva franquicia, Raúl. Yo pongo The Division. Mejor nueva IP. Yo he puesto... Y ese silencio... No, 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 no. Valorándolo. Yo he puesto Overwatch. Overwatch. También. ¿Tú, David? Yo pongo Overwatch. Overwatch. Pero es que, hostia, es que, a ver, es que igual nos entendieron mal en el anterior. No, sí, sí. Nos entendieron mal. Que es que no es un mal juego. Es un fantástico juego. Lo que no es el mejor. O sea, ya está. Ya luego dicen, no está en el mejor. En el The Witcher of the Yard no es Overwatch. Al menos para mí, ¿vale? El mejor juego no es, no. Bueno, conste que yo también hubiera apostado por Last Guardian, ¿eh? Pero bueno, como no he llegado a jugarlo y... Es que el problema de Last Guardian, o el problema de todos los juegos que salen en diciembre, es que no entran nunca. Es que no da tiempo, sí. Pues no digas nunca. En fin. Siguiente categoría. Hype del año. Bueno, y aquí Raúl tiene pinta de... Vuele a freestyle. Freestyle. No, esto es la Nintendo NX. La Nintendo Switch. Es el hype del año, para mí, ¿eh? Sí. La Raúl ha decidido que el mejor juego del año, ¿vale? En el modo hype es una consola. Exacto. ¿Sabéis cómo funciona esto? Y aquí cada uno para hacer lo que le sale del juego. Claro. Lo único que le hemos exigido es que tuviera relación con el mundo de los videojuegos. Exacto. Exacto. O sea, el hype del año, para mí, es la consola. O sea, el resto, basura. Yo aquí he dudado y tenía cuatro opciones. No, sí, yo también tenía un montón de opciones, pero al final... Pero me he quedado con The Last of Us parte 2. Pues yo tenía dos opciones y una de ellas es una de las topas, ¿vale? Porque me dejó muy roto el trailer. O muy roto, muy chulo. ¿Vale? Pero yo he puesto Zelda de Breath of Wild. Que este año... Iba a poner la consola también porque, digo, me parecía el hype del año. Pero si hay algo, hay un hype que acompaña a la consola es el Zelda. Es el Zelda, sí. Por lo cual, el Zelda para mí es el hype del año. Porque es un mundo abierto que creo que merece ser mundo abierto. Sí, merece. Pero creo que merece ser mundo abierto. También está vacío, ¿eh? Bueno, ya veremos. Porque está vacío en los trailers. Sí, en los trailers está muy vacío. Pero si en los trailers ya está vacío... Que te ponen lo mejor. Que te ponen lo mejor. O que ni siquiera son trailers, perdona. Son como decían las pruebas esas de rendimiento. Bueno, pero en fin. Esperemos a ver lo que queda. El momento es hype. El momento es hype, sí, sí. Hype del año. Pero bueno, que se lo lleva Nintendo. Sí, se lo lleva Nintendo. Pero bueno, porque tú quieres... Es raro que ninguno hayamos puesto a Kojima, ¿eh? Que es Mr. Hype. Ya, pero es que es tan raro, tío. Es que no sé qué pelarme. Te digo una cosa. O sea, si el segundo... A mí el primer trailer me dejó rotísimo y me quedé flipado. El segundo me ha parecido... Me ha bajado todo el flow. ¿Por qué? No me ha hecho ni puta gracia. O sea, el segundo en sí es el que te debería haber subido el flow a tope, ¿no? Que ya sabes que va a ser un poco más de acción y... O sea, te explica mucho más de lo que va a ser el juego. Sí, pero que lo primero me dejó tan, tan roto. Y lo segundo dije, vale, vea, esto... Es que lo primero era tan orínico, tan onidico. Pero cuando los ves los dos juntos, tío, los flipas, ¿eh? Lo flipas, tío. Que sale del lado y aparece, ¿no? Sí, sí, lo flipas, lo flipas. Yo a mí me dejó, tío, alucinado. Pero la Nintendo. Hype del año. Bueno, vamos al siguiente. ¿Qué es mejor banda sonora? Final Fantasy XV, sin duda alguna. Final Fantasy XV. O sea, la música del capítulo XIV es... Gloriosa. Gloriosa. O sea, alucinante. Mira que de la canción de los chocobos no se puede decir lo mismo, ¿vale? Cuando estás en un momento de tensión, te subes a un chocobo y... Pam, 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 dices tu puta madre. Pero el XIV, que no hay chocobos. Que no hay chocobos. No, no. El capítulo XIV la música es alucinante. Alucinante. Y luego la buena canción. O sea, este estaba cantado. Que conste que he dudado mucho de no dárselo a Blut and Wine. Porque la música de Blut and Wine es brutal. Sí, también es muy buena. También es muy buena. O sea, pero buena es poco, es brutal. Sí, sí, también es muy buena. Pero como banda sonora, es mucho más extensa la de un juego completo que no la de una expansión. Y es verdad que el contenido de la banda sonora de Final Fantasy es mucho más espectacular y completa que la de Blut and Wine. Pero es que además en el Final Fantasy puedes escuchar la música de otros Final Fantasy. En el coche. También multiplica por mucho la banda. O sea, la vez he ido escuchando la canción de Aeris mientras iba con el coche, mirando a la nada. Mientras los ocho minutos que tardaban en llegar al destino. Ocho pH. Ocho pH. Sí, sí, ocho pH. Ocho pH. Qué lástima. Bueno, aquí creo que también vamos a ver mucho de acuerdo. Sí, yo creo que sí. El file del año. Bueno, yo he puesto el No Man's Sky porque es el más sonado. O sea, es lo que me ha sonado, pero entraría en alguno que otro más. Yo tengo otro. Sí. Venga. Es el Battleborn. Battleborn. El Battleborn. Hostia. Sí que se la ha pegado guapa. Sí, yo ni me acordaba. Ni me acordaba de que había salido el Battleborn. Pues era el rival del Overwatch. Sí, sí, ni me acuerdo. Pues yo he puesto No Man's Sky. Así que gana No Man's Sky. Pero que conste que estuve a punto de poner, y me pasó lo mismo con, estuve a punto de poner otro, que me ha pasado con varias categorías. Iba a poner el The Witness, ¿vale? Por, pero es que a mí me mola. O sea, pasa que, claro, iba a decir, se la ha pegado guapa porque la gente le ha metido muchos palos. Pero a mí me parece maravilloso. Con lo cual, no me ha parecido justo, ¿vale? Para, como he tenido mi punto de vista. Así que No Man's Sky me parece que ha sido muy sucio porque ha prometido muchas cosas y no las ha cumplido. Y eso le ha hecho pegarse una hostia muy guapa y bien merecida que está. Pero así más o menos ha vendido. ¿Pero el Battleborn? Ya, eso sí. ¿Pero el Battleborn? Bueno, el trabajo que hicieron con No Man's Sky fue mucho mejor que el del Battleborn. Sí, sí. Aunque había anuncio de tele, ¿no? ¿Puede ser? ¿De Battleborn? Es que hubo de todo. No me acuerdo. Yo jugué la demo, una beta o algo. Y gracias a eso no lo compraste. Sí, exacto. Y dije, vale, fuera. Borrar, borrar. Bueno, nos acercamos ya al The Witcher of the Year. Vamos con el mejor sandbox o mundo abierto. Mundo abierto. Yo he puesto el de Division, que es el único mundo abierto. Así que he jugado que estaba bien. Yo creo que aquí David me va a leer la mente Watch Dogs 2. Correctísimo. Qué puto asco, ¿verdad? Es que, te lo juro, no lo quiero hacer porque no creo que veáis el título, pero haría la foto. O sea, no hay ningún troleo. O sea, es así. Bueno, yo soy totalmente transparente con esto. White Dogs 2. Correcto. Me parece... O sea, no solo me parece mucho mejor que el primero, sino que es que me parece que el primero no debería haber existido nunca. Viendo este segundo. Ah, bueno. Viendo este segundo. Yo creo que el primero lo disfruté muchísimo. Sí, yo también. A mí me gustó. Este es... Sí, pero que este es 200 veces mejor. Ese lo han hecho... O sea, ha cogido... Este es lo que yo quiero pensar que será el Final Fantasy XVI respecto al XV, ¿vale? Que de verdad van a hacer un juego que mole, ¿sabes? Pero bueno, de White Dogs gana... White Dogs 2 gana el... Bueno, vamos, nos acercamos. Vamos ahora con el... Las categorías tochas. Las buenas. Mejor RPG o las que más nos gustan a nosotros. Sí. Mejor RPG. Yo he puesto el Tyranny, lógicamente. Lógicamente. Yo he puesto Final Fantasy XV. ¡Bú! ¡Bú! No tiene ningún puto sentido. O sea... No, no, no. Para mí, ¿eh? Para mí. Para mí no tiene... Yo he puesto Tyranny. ¿Vale? También. O sea... Era lógico, ¿no? Sí, lógico. Sí, sí. Vale. Tyranny. ¿De verdad no hay ningún otro RPG que te haya gustado más que Final Fantasy XV? ¿O que creas que es mejor este año? No. No, porque... A ver. Es que para eso debería haberme pasado otro Final Fantasy. Sí. Otra historia. Otro Final Fantasy XV. No puede ser mejor. Claro. ¿Ponemos una categoría de mejor Final Fantasy del año? El año que viene, ¿eh? O sea, el año que viene será mejor Final Fantasy XV. No, lo que creo es que debería haber vivido otra historia con la intensidad con la que he vivido la del XV. Y no ha sido así. Con lo cual, para mí, se queda ahí. Correcto, correcto. Si no, si yo la critico, pero me parece bien que la pongas, ¿eh? No, no, no. Que viene por ahí. Sabía que iba a generar con Robert Garcia. Ya lo haces en el LoL. Que ya se le echen más a Mitty y a esta gente. Bueno, vamos con una en la que yo voy a recibir palos. Mejor MMORPG, Raúl. No tengo ni puta idea. Ni puta idea. ¿Cuál es el mejor? O sea, ni puta idea. No, mira, se lo voy a dar al WoW. Porque sí. Porque sí. Porque han sacado una expansión a este año. El mejor juego del año, por si puede ser. ¿Por qué no? Puede ser que si lo ves en LoL. ¿Cuánta gente juega a eso? Vale, vale. Un montón, ¿no? No lo justifiques con esas mierdas. No sé, ni puta idea. Es que no sé. O sea, no sé qué hay de MMORPGs estos, ¿no? Ni idea. Pero para mí esto sí que era que se haya lanzado en el 2016. Yo no creo que tenga que ser por eso, pero vale. Puede ser. Ah, que se haya lanzado en el 2016. Decidme uno y a ese se lo doy. No sé, ni idea. No vale, pues déjalo en blanco. Ni idea, lo dejo en blanco. Ni idea, no sé. Pero entonces, claro, ningún juego del mercado ha sacado una pensión de Legión este año. Sí, sí, sí. Por eso el de Legión entiendo que, bueno. Bueno, pues Legión. Pues Legión. Legión. Sí, sí, sí. Pues es el WoW Legión. El Black Desert Online, que no he encontrado otro. Correcto, he puesto en blanches también. Puta, qué previsibles somos. Pues sí, he puesto en blanches porque pese a que hay muchas cosas que no me gustan, considero que es el mejor MMORPG que ha salido este año. Por encima de expansiones y por encima del resto de cosas. Para mí creo que es el que más aporta al género, visualmente, jugablemente y un montón de cosas. Que no aporta para el lado que a mí me gusta, pero aporta y es muy buen juego. Y entiendo que hay muchísima gente que le guste. Y ahí está. ¿Puedo cambiar y decir el Black Desert Online? Es por no ser menos, por parecerme el interesante un poco. Pero Legión mola también. Sí, mola un montón. Con aquello nuevo que han puesto, ¿no? Tan molón. Todos los fans del WoW te querrán. Todo aquello molón, súper guapo. Bueno, vamos a lo que importa. El The Witcher of the Year. El final de 2016 para Random Games es... Raúl. Se lo vais a dar a Tirani. No, 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 no. Yo os voy a dar a Uncharted 4. Voy a ser típico y tópico. Un Uncharted 4. Yo voy a generar controles y eso lo voy a dar al Final Fantasy XV. ¡Bú! Eso sí que no me lo creo. ¡Bú! No es el mejor juego del año ni de broma. El mejor juego del año. No ha jugado nada más, ¿no? Ni de broma. Pues, entre otras cosas, no. No he jugado a nada más con esa intensidad. No, no. Yo se lo he dado a Tirani. Tirani. Yo estaba entre los dos. Queda descubierto. Yo estaba entre los dos, ¿eh? O sea, estaba entre los dos, pero se lo tengo que dar a Uncharted. Me parece un Aderíntel dentro de mi cabeza. Cuando he estado repasando los juegos que yo le categorías, me he dado cuenta de que mejor historia y mejor RPG de Tirani. Y me han parecido, o sea, pues si la mejor historia y el mejor RPG de Tirani, pues, ¿por qué no puede ser el mejor juego de Tirani? Sí. Y para mí el mejor juego del año es Tirani. Por todas las cosas que he dicho antes sobre el juego y por toda esa, el arte, por la jugabilidad, por las cosas que han innovado, por las que se han creado de juegos del pasado, ¿no? Como Valdurgeis y tal, lo que han conservado y cómo han evolucionado ese sistema. No sé. Por todo eso y muchísimas cosas más, para mí Tirani es el mejor juego del año. Yo, para mí, el Final Fantasy XV es por ese momento final que consiguió hacerme sacar la lagrimilla que dije, hijos de puta. Bueno, yo es que estoy un poco insensibilizado, ¿eh? La tele me tiene contolinado. Raúl. ¿Qué? Raúl. El otro día me comí un bocata que era pura mierda, pero el crustoncillo del final, no sé qué había, pero estaba riquísimo. Así que es el mejor bocata que me he comprado. Vale la pena, David. Es mi mejor juego del año, David. Vale la pena. No puedo criticarlo, pero no puedo criticarlo. Vale la pena, ¿eh? O sea, por ver una vez matas al final boss de ahí en adelante, vale la pena haberte chupado 25 horas de mierda. Vale la pena. No es que si no hay quejas y nos dicen es que os coméis las mollas unos a otros. Vale la pena. Es que no hay debate. Sí, sí. Y hay debate y os quejáis. Sí, sí. O sea, vale la pena, vale la pena. A partir del capítulo 13, una vez ya te acostumbras a que va a ser todo basura, ya a partir de ahí mola. No, es broma, es broma. No, pero que la historia está... O sea, la historia está bien. Lo único que no saben contártela. Pero la historia... Para Raúl nunca me animes a nada, vale. Es lo que decíamos del... O sea, lo que decíamos de los premios mierda que dijimos la otra vez en el anterior, ¿vale? Que estaba el de la historia y el de... ¿Cómo era? El premio de la narrativa o... Bueno, no sé cómo se llamaba. Sí, la narrativa, sí. Sí, pues de narrativa, al final Fantasy XV tiene cero. O sea, sería el peor... Peor juego de narrativa de la historia. Porque es que no... Y ya está, ¿eh? No, sí, sí, sí. Porque, o sea, en un RPG te esperas que te vayan contando la historia pues a medida que va pasando y eso. Aquí al final te la meten ahí, ¿sabes? Con calzador te tiran paladas de historia al final. O sea, el final no acaba nunca. Acaba, sale letras, vuelve más. Y letras y otra vez. Paladas de historia al final. No, no volveremos otra vez a Final Fantasy que nos hemos tirado una hora. ¿Vale? Bueno, queda de cierto. Queda de cierto. Lo que sí invito a toda la gente que nos escucha, ¿vale? A los cientos de millones de millones de personas que estáis ahí semana tras semana, aunque publiquemos a los diez días. O a los cuarenta. No, cuarenta no siempre son más, pero bueno. Cuarenta mola, decir que son cuarenta mola. ¿A qué nos enviéis vuestros mejores juegos? Vuestros tuotis. En estas categorías que hemos puesto, o si creéis que ha faltado una muy importante, pues también la podéis añadir y nos la enviáis en los mails. Y así nosotros en el próximo, ya de cara al 2017, el primero de 2017, pues haremos un poco a ver los tuotis del público. Sí. A ver en qué queda y lo valoraremos. Y os agradeceremos mucho esa participación, pues diciendo que es mi puta idea. Sí, por ejemplo. Que tú habrás jugado. Lo mismo que he hecho con Geek hace un segundo con lo del Final Fantasy, pero con todo vosotros. Sí. Y con todas las categorías, aunque esté de acuerdo, ¿eh? Sí. Aunque diga el mismo juego que yo. Si me fue un juego del año, tira ni yo, tiene mi puta idea. Seguro que ni te lo has pasado, ¿sabes? Así. Ni sentido ninguno, ¿vale? O sea, como casi todas las cosas que pasan en este programa. Bueno, pues bueno, que eso, que participéis, nos enviéis vuestras listas y enviádnoslas, animaos todos. O sea, no, es que no me da cosas. No tenéis que poner nada. No tenéis que poner ningún texto más. Solo que nos enviéis los nombres de los juegos, las categorías, me valen. Pegamos las categorías, estarán pegadas en el post de algún sitio, de iVoox o de algún lado. ¿Por qué? Porque vale, sí. No, tío, joder. Si tú me lo pasas en el mail donde me pongas el texto, lo pondré. Si no, no. Ah, claro, o sea, si lo pongo yo, tal vez, ¿no? Vale, vale. Vale, ya sé por dónde va esto. Bueno, pues eso, y que aparte si alguno no quiere participar pero nos quiere enviar algún mail o por lo que sea, también, como siempre. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente, que veremos de qué va a tratar. Esperemos que os guste mucho esta sección nueva que hemos abierto. Es un experimento, ya sabéis, como el de anime y tal. Así que nada, como siempre, seguid jugando y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.